Advertencia. Te pedimos absoluta discreción sobre el tema y en caso de que te identifiques con algún síntoma, acudas con un profesional de la salud mental. De igual forma, si en tu entorno familiar identificas algún miembro con algún síntoma, te pedimos que solicites ayuda profesional en el centro de salud más cercano. Xochitl, buenos días. Lo cumplido es deuda. Muchas gracias por su atención. Ya estamos nuevamente con ustedes. Ya estamos nuevamente con usted como una gran invitada. Y hoy pues tratar un tema, un tema tabú, un tema complicado, un tema difícil e incluso para las mismas redes sociales que pone ciertos lineamientos tratar este tema, ¿no? Entonces, vamos a entrarle de lleno. ¿Qué es? ¿Cómo son todas? A lo mejor ninguna, Xochitl. Queremos empezar. Muchas gracias por tu atención. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Égame a mí. A mí ya se me hizo de tarde. Buenos días. Pues bueno, vamos a dar inicio. Me da mucho gusto estar con ustedes y con este tema que es tan de mitos, lleno de muchos, muchos mitos. Lo escuchaba con relación a qué es y entonces es el final de la depresión, ¿no? Es el inicio de la depresión, ¿no? Hay algo estipulado real de cómo y por qué se da el suicidio, sí. Sin embargo, no tendría mucho que ver con lo que me acaba de comentar. Son mitos, ¿no? Claro. El suicidio es una enfermedad, o sea, vamos, ya cuando se llega al hospital de alguien, voy a adelantar, a cuando un chico, un adolescente, se cortó las venas o se hizo, hay, existe la posibilidad, se corta el cuello y entonces hay un intento de suicidio peligroso, se ejerce. Llega al hospital y lo primero que hacen el hospital, aparte de checarlo médicamente, es mandar a llamar al psiquiatra, ¿no? Llaman al psiquiatra y entonces está tipificado como una enfermedad mental porque ya corre riesgo de la vida de la persona. Todo síntoma a nivel psicológico que corre un riesgo de que tú te puedas agredir o te puedas lastimar físicamente está tipificado, está dentro del DSM-IV, la tipificación de una enfermedad mental. Como siempre, y voy a tratar de ejemplificar por qué no creo que sea una enfermedad. Yo creo que las enfermedades, llámese cualquier enfermedad, tengo diabetes, tengo depresión, tengo, 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 tengo. Es como colocar, a mí así se me imagina, colocar aquí una etiqueta, ¿no? Donde me digan estoy enfermo y entonces al colocarme la etiqueta de soy un suicida, me comporto como suicida, ya no, ya no busco más posibilidades, ¿sabe? Cada que hay un diagnóstico y se coloca el diagnóstico como soy, o sea, de mí, exactamente eso, lo hago parte de mí y entonces ya no le encuentro solución porque ya está aquí adentro y entonces si está adentro pegado, ¿cómo me quito esta parte de piel? Si me quito esta parte de piel, ya no me voy a gustar y me voy a, ¿no? Me veo raro, me voy a ver extraña porque me quito esta parte de piel. Con las enfermedades pasa muy, muy similar. Si yo lo coloco como enfermedad, automáticamente pareciera que lo adhiero a mí y entonces no le encuentro resolución, solución. Yo lo veo más como una sintomatología, que es un síntoma, algo que está dando flechazos porque pasa algo en toda mi esfera, ojo, mi esfera biopsico-neurosocial. En lo, en la bio, en lo bio, lo biológico, de ahí partimos, algunos estudios han dicho que lo biológico tiene que ver, tiene que ver con este asunto de nacimiento, esta posibilidad heredable, no se ha demostrado, o sea, la mayoría de los estudios no demuestra que verdaderamente venga como, como una herencia, este, a nivel de la familia. Sin embargo, retomando el tema de constelaciones familiares, recuerdan que yo les hablaba de algo que se llamaba alianzas. Las alianzas es las cosas que traigo de mi sistema, pum, los arquetipos de Jung, ¿no? Me traigo la información ancestral y entonces repito patrones. Por eso, por ahí hay un mito que dice, es que si tú te suicidas, siete generaciones seguidas existe la posibilidad del suicidio, porque los psicólogos, los psiquiatras le llaman, dejas la puerta abierta. Dejar la puerta abierta es que ya se suicidó, se colgó el papá en la casa y entonces los hijos, ¿no? Ya tienen como esa idea, no había ese camino, ese camino estaba cerrado. Y haga de cuenta que ese camino se abrió y entonces la posibilidad a que alguien de esa misma generación o nietos también se suicide. Pero bueno, eso es lo que maneja la teoría de constelaciones. Hay por ahí algún trabajo a nivel sistémico que también lo refiere con relación a que efectivamente puede existir una posibilidad amplia con relación a que, sí, podría existir esta enseñanza, sin decirlo, una enseñanza a nivel inconsciente de suicídate, ¿no? O la puerta está abierta del suicidio. Dígame. Por la parte de los hábitos, por la manera de pensar, por la manera de enseñar, es la manera como se van transmitiendo esos pequeños mensajes. Sí, sí, sin que aparentemente nos diéramos cuenta, el inconsciente se da cuenta. Lo que el consciente no visualiza, el inconsciente lo capta. Y por ahí dirían algunos buenos psicólogos, ¿no? Dirían, oye, y cuidado, porque si el inconsciente lo capta, es mucho más fácil que se realice la conducta a que si lo haces de manera consciente. Porque de manera consciente hay mecanismos de defensa que te dicen, oye, te vas a matar, no inventes. Si haces esto, cuidado, ese angelito, ¿no? Y el diablito. Claro. Ahí están en el superyo tratando de controlar. En el caso del inconsciente, no. Es más pulsivo, es más de pulsión, de fun, de asno, de ejecuta. Y entonces está un poco más peligroso. Pero bueno, no me voy a salir mucho. Esa es una parte como la bio. psico, todas las emociones, ¿no? Ahorita voy a ver, voy a trabajar un poquito. Quiero hablar como esto que me pregunte, pero quiero trabajar un poco más en la prevención. Y parte de la prevención tiene que ver con las emociones. Las emociones que en muchos sistemas familiares dirán, no, eso no pasa. Sí, hay muchos sistemas familiares en los que las emociones están prohibidas. Prohibido llorar, prohibido sufrir, prohibido hablar de esto, prohibido hablar de aquello, prohibido, 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 prohibido. Y todo se prohíbe. Al prohibir hablar de mi sexualidad, estoy reprimiendo una emoción, ¿no? Hay casas que aquí no hables de sexualidad, pum, reprimo. Aquí no hables de cosas negativas, pum, reprimo. Y entonces la represión de las emociones hacen que de alguna manera se vaya guardando situaciones que no son expresadas y entonces pum, los intentos o el que yo tenga que buscar, dicen muchos, una salida fácil. Yo de verdad se los digo, yo no me imagino que un suicidio de ninguna manera sea una salida fácil, de ninguna manera. Al analizarlo, al no darle un juicio y un prejuicio a este tema, nos vamos a dar cuenta que quien se suicida sufre, y sufre mucho, y sufre biológicamente, sufre emocionalmente el estar pensando, ya no voy a aparecer, ya no voy a ver a mi perrito, ya no voy a ver el librero, ya no, ¿no? A donde está esa pausa que muchos dicen cuando regresan de los intentos y no se matan, hablan mucho de este, es que pasó mi vida, ¿no? Se escucha mucho dentro de lo cotidiano de la vida, es que mi vida pasó en diez minutos toda la existencia de mi vida, ¿no? De los cero a los dieciocho, diecinueve, veinte, a la hora que me maté, pum, toda una historia de película, y eso es traumático, eso es emocionalmente fuerte, ¿cómo que no sienten? Dígame. Xochitl, Xochitl, me vienen a la mente emociones como la culpa, como la vergüenza, como el miedo, ¿qué hay detrás de todo eso? Alguien lleno de miedo, lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de vergüenza, porque hay algo que me acontece, que no sé, no, no siempre sé qué es, a veces sí, ¿no? Sé que me violaron y no lo soporto, porque esto, me están criticando, me están juzgando, no puedo con esto, y fue, ¿no? El intento. Hay quien sabe que se le pega en casa con una constancia impresionante, vamos, pegar, estoy hablando de bañarlo en sangre, y entonces ya no puedo más, y pareciera, pareciera que esa es mi salida. Ya no puedo más, y entonces están haciéndome bullying, o están generando, ¿no? Me están haciendo, no, no es la palabra correcta, están generando bullying en las redes, porque alguien subió una foto mía desnuda, y entonces no puedo con eso, porque tengo mucha vergüenza, porque tengo angustia, porque no puedo dormir, porque me da pena que dicen mis papás, que dicen mis amigos, no sé cómo confrontar, no sé cómo enfrentar esa problemática, y entonces mi única pareciera, mi única salida, el suicidio. Eso está detrás de alguien que se suicida, o sea, un mito, dicen, es que quiere hacer un berrinche, quiere llamar la atención, y entonces por eso se va a suicidar. A ver, sí, claro que quiere llamar la atención, porque eso no lo voy a negar, pero no quiero llamar la atención para que, para suicidarme, quiero llamar la atención tuya, papá, quiero llamar tu atención, amigo, quiero llamar tu atención a humanos, ¿no? Llámese quien sea, sociedad, el amigo, la pareja, y no me haces caso. Entonces, claro que tienen, quieren llamar la atención, pero no es que no haya un motivo. ¿Sí me explico? Porque él te decía, es que llama la atención, suena, ¿a qué ridículo? Déjalo, al rato se le pasa. No, espérame, es un foco. Si alguien está llamando la atención y se te está diciendo en broma o en como sea, oye, me voy a suicidar, este, porque, o ¿saben qué? Llamaron de la escuela, señora, por favor, ponga atención, Carlitos está hablando mucho de suicidio. Ay, maestra, es que le encanta llamar la atención a este chamaco. Claro, algo no estás haciendo como padre. Claro que está llamando la atención porque no lo estás volteando a ver. Y entonces, después de llamar la atención, que viene, viene la historia de un pre, un, y un post, me suicidé. Y entonces el padre lo que dice es, es que si no lo decía, pero, pero como llamaba tanto la atención, dejé de escucharle. Claro. Ok, ok, Sochi, vamos con dos. Vamos con Bío, con Zico. Sigue, ¿neuro? Neuro. Neurológicamente, descargas incorrectas neurológicas porque hay depresión. La depresión puede ser una depresión orgánica o una depresión creada, una depresión emocional. Si es una depresión orgánica, hay sustancias que se están liberando del cerebro que yo no controlo. O sea, no es como, ay, ¿por qué estás depresiva? O sea, tienes vida, y uno lo dice, por ejemplo, me da, me da depresión. Y entonces yo digo, pero está bien bonito el día, pero, pero están mis perritos, pero está mi pareja, este, voy a dar una conferencia, estoy contenta, pero no estoy contenta. Algo pasa. Y volteo y emocionalmente, de verdad, no hay nada. Y entonces, no sé por qué estoy depresiva, por qué me siento triste, por qué me siento desesperada, por qué no me puedo parar de la cama. Bueno, también hay depresión orgánica. También hay depresión donde el cerebro es el que manda la información y yo no lo puedo controlar. Toda la bioquímica cerebral, ¿no? Toda la bioquímica cerebral, la serotonina y todo eso que en algún momento hemos platicado. Sí, serotonina, dopamina, todo lo que quieran, se empieza a liberar y entonces yo me siento en una situación atroz. No es que de ahí, porque ya se liberó la sustancia, estoy depresiva, me voy a suicidar. Claro que no, hay un proceso, ¿no? Aún así, yo estoy en este proceso depresivo, pero imagínense que se junta, yo aquí estoy depresiva orgánica, ¿no? Neurológica, no porque tengo problemas. Pero de repente, ¡pum! Mi pareja, descubro que mi pareja me pone el cuerno, ¿no? Y luego ¡pum! Mi sobrina, este, su hijo de cinco años fallece. Y luego mi papá fallece. Y luego, este, me corren del trabajo. ¡Pum! 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 Si me explico, y entonces se vuelve una bola, una bola gigante de situaciones que a lo mejor si yo no estuviese en un proceso depresivo, puedo decir, a ver, agarro de aquí, agarro de allá, claro, me voy con el canatólogo, pienso aquí y me muevo. En una situación orgánica es mucho más complejo. O sea, el 25% de posibilidad de que yo no encuentre camino. Siempre lo hay, en todo. El asunto es también, sin juzgar, que eso es lo que digo mucho, ¿no? Sin conjuzgar, sin entablar un juicio de lo que yo creo que tiene esta persona, lo que va a suceder es que me imposibilita un poco más lo neurológico a yo encontrar la salida. Porque, otra vez, hablando de juicios, es que se mató el ridículo. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Es que condenado a escuincle le dejó problemas al papá porque agarró la corbata y se colgó de las escaleras. ¿Por qué hace eso? Trauma a su mamá, condenado a escuincle. No, no vayas al sepelio porque se suicidó y entonces, ¿no? Cosas religiosas. Dios no le va a dejar entrar a la divinidad y al cielo y entonces, no, no puedes ir porque está en, en, en este, ¿cómo le llaman? En pecado porque se suicidó. Claro. Y como eso, mil prejuicios que otorgan a quien te está diciendo estoy mal y lo menos que necesito es tu crítica, tu enojo, tu vómito personal, me lo vengas a depositar porque no puedo, no puedo, neurológicamente estoy mal. Y luego nos vamos con, dígame, dígame, perdón. Sí, no, 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 está bien. Te iba a preguntar si aquí es donde entran las psicopatologías, la psicosis, el TLP, la depresión, la toxicomanía y todo eso. Sí, no, no, no en esta depresión orgánica, sino que ya hablando, que, que bueno que me menciona, sí, ya hablando como en este rollo ya más psiquiátrico, donde sí hay padecimientos psiquiátricos, por ejemplo, la esquizofrenia, la paranoia, donde una de las, uno de los síntomas es tener cuidado con estos intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque es tanto, no sé, vino un, una persona, me habló al oído, ¿no? En una, en una esquizofrenia, viene alguien, me habla al oído y me dice, mátalo y después mátate. O mátate porque, pues, esta vida está terrible, no nos gusta, está mal, mátate. Sí, en las enfermedades patológicas, bueno, patológicas es enfermedad. En las enfermedades psiquiátricas hay un tanto por ciento, depende la enfermedad, en el que pueda caer a, este, intentos o a suicidio. Ok, vamos al cuarto punto. Era bio, psico. Social. Ok, la parte social. La parte social, la parte, híjole, donde la sociedad ha determinado, ¿no? Esa parte social es, ¿cómo influye la sociedad para los intentos de suicidio, para el suicidio? Desde, empecemos como, como hacia atrás, la televisión, ¿no? Hoy por hoy, esta libertad de comunicación, ¿no? Que, que no estamos teniendo, es que hay libertad, hay libertad, y entonces, en esta palabra de hay libertad de comunicación, creo que son excedidos. Eh, veo las noticias, y entonces, fulanito, disculpen, ah, porque eso sí dicen, ¿no? Discúlpenos, ponen medio borroso, pero está ahí, pum, el, el muerto, o cómo se suicidó, o cómo, cómo fueron los pasos que llevó tal persona, este, ponen el tren y cómo se está aventando, eh, la chica, porque decidió suicidarse con, con el tren de nuestra ciudad de México. Eh, si no tenía, tiene, a ver, recordemos que hay personas suicidas que está pasando por su cabeza la posibilidad de cómo, o sea, me da terror, eh, yo lo único que sé es tomando pastillitas, pero ni pastillas hay en mi casa, ¿cómo le voy a hacer? Y, y pasa en ese momento que una chica se aventó en el metro, ¿qué cree que suceda en su cabeza? No está bien, no está bien el chico. Claro. Ahorita por lo que me dices, Ochil, hay un signo, si la persona atenta dentro de su casa, hay un signo si lo hace en un, este, en un ambiente social, eso me está indicando algo. Uh-huh, uh-huh. Eh, tengo un paciente, o te voy a hacer como un paréntesis, porque, ay, me parece hermoso. Eh, bueno, dos cosas, una que, alguna, alguna esposa de un paciente reclamó de la sesión anterior, porque, bueno, se me hizo muy simpático, perdón, no me, no me quiero burlar, porque seguramente me va a volver a escuchar, no es burla, es, es una sonrisa de, qué lindura, porque me, me, me mandó a decir con su esposo que no estuviera comunicando cosas de su vida, y de, o sea, de la vida de pareja no la tengo de paciente, solo a su, a su expareja, y entonces me mandó a decir que cómo hablaba yo de su situación de vida. Entonces, por favor, paciente, saben que no, nunca diría un nombre, eso sería ilógico, no, no, mi, 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 mi estatus es otro rollo, y además, no, no es su vida, es mi experiencia junto con lo leído, y si te lo adjudicas y te quedó, ojo, tienes un problema. Solucional, no soy yo, no soy yo, pero bueno, aclarando desde el punto, les decía que tengo un nuevo pacientito hermoso, hermoso, lo amo, soy su fan, mi fan en buena lita, no sé, ay, mira, la doctora codependiente, les voy a platicar, ¿por qué? Me dice, oye, tiene nueve años, nueve años, y me dice, oye, ¿sabías que soy punk? Y yo, ok, no lo sabía, corazón, pero ¿por qué? Porque eres punk. Y entonces me dice él que él es punk. Y entonces yo le digo, ¿cómo que punk? Y me dice, sí, ¿sabes lo que, cuáles son los postulados de ser un punk? Y me digo, no, mi amor, ¿cuáles son los postulados para ser punk? Me dice, número uno, no aceptar a tu ridícula sociedad. Y yo, ok, ¿por qué tengo una ridícula sociedad? ¿No? O sea, con nueve años, explícame por qué vivimos en una ridícula sociedad. Me dice, claro, mira, tu sociedad es de monopolios. O sea, no hay la posibilidad de el resguardo de luchar los menos con los más. monopólica. Y yo, ok, dije, bien. Dos, me dice, este rollo de económico, ¿no? De todo lo tienes que comprar y todo te lo da la sociedad en lugar de que vayas y lo busques. A ver, ¿vas a comprar un bote para tus lápices? Caramba, puedes hacer ese bote, ¿por qué lo compras? Entonces, tiene que ver con este, este asunto de, me comentaba, se me fue la palabra, capitalismo, ya, ¿no? Tu capitalismo no me agrada y es, este, una basura. Y así, chalala, chalala, chalala. ¿Por qué lo comento? ¿Qué sucede hoy por hoy con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, que no les gusta nuestra sociedad? Porque, innegablemente, tenemos una sociedad muy compleja, muy complicada en la estructura de lo que se está creando, es compleja. Entonces, de verdad, yo lo escuchaba maravillosamente, maravillada, porque me habló del neoliberalismo, me habló de Nietzsche, un niño que está leyendo a la edad de nueve años. Sí, sí, es medio. Está, sí, 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 me habla de Descartes, me habla de Aristóteles, me habló de que leyó estos, los diálogos de Platón, ya los leyó, por ahí los tengo, y entonces, nos pusimos a trabajar sobre ello, pero fíjense que cuando estaba preparando el tema de hoy, es un chiquito que me preocupa socialmente, exactamente por esto. ¿Qué va a pasar cuando este niño genio, no? Porque tiene un coeficiente intelectual, ya lo voy a evaluar, ya pedí autorización porque, obvio, no está evaluado, sí tendrá un coeficiente intelectual excelente, pero ¿qué sucede? ¿Cómo embonar? ¿Cómo embonas en una sociedad donde tu inteligencia te enseña que vamos por un mal camino? Pero los adultos no hacemos nada por mejorar ese camino. Ok, Xochitl, ahorita que estás hablando de esa parte social. Si bien es cierto, los indicadores están, los indicadores más altos están entre la edad de los quince, veintinueve años, si no me equivoco. En la parte de los niños sé que es menor, y en la parte de los adultos mayores es menor. Tú me hablas precisamente sobre cómo la juventud está viendo la sociedad, pero ¿cómo enseñarle entonces las vicisitudes de la vida a una persona? ¿Cómo enseñarle a lidiar con esas vicisitudes? Que yo creo que eso es lo complejo, ¿no? De todos, ¿no? ¿Dónde está lo difícil de la naturaleza del ser humano? Sí, yo creo que ahí entramos al qué hacer, ¿no? Las ideas de cómo enseñar a los chicos, de hecho por eso está el niño, porque le cuesta mucho trabajo el asunto de la frustración. Se siente frustrado por muchas cosas y no sabe cómo canalizar esa frustración. Yo creo que, número uno, como padres, porque yo creo que es un asunto de padres, maestros y sociedad. Número uno, tenemos que enfrentar el riesgo, saber que hay un riesgo presente, claro, directo, ¿no? Eminente, que nuestra sociedad está creciendo en esta patología, en esta, dijimos que no enfermedad. Entonces, me contradije ahorita con patología, pero con este hecho, con esta situación, ¿no? Del suicidio, algo tenemos que hacer. Innegablemente, tenemos que meter ya las manos como sociedad, como adultos, como padres, como maestros, ¿no? Fíjense que hoy por hoy me cuesta mucho trabajo entender, porque yo muchísimos años fui profesora, 25 años de primaria, secundaria, prepa y universidad. Universidad completo, fui 25 años profesora de este nivel. Pero no, en mi cabeza, se los prometo, se los prometo, no cabe, no cabe, o sea, no lo entiendo, por más que le busco, por aquí, por allá, para cuya, no entiendo, porque hoy por hoy los profesores dicen, mesazo, ese es tu problema, sociedad, ese es, perteneces a la sociedad, ese es tu problema, papás, y yo no me puedo meter. O sea, con este rollo de algún día empezaron con que no se tocan a los alumnos, no los puedes tocar, no te les acerques más de medio metro, pum, de ahí ha hecho una cadena tan ridícula de no te acerques, no los toques, no les veas, no les hables, no les preguntes, no les cuentes, no les comentes, no intervenga, ¿no? No seas parte de la sociedad y no intervengas. ¿A quién creen que le cuentan a alguno de los chicos que van a tener un intento de suicidio? ¿A quién creen que se los cuente? Amigos y profesores, pero el amigo le dice el suicida, no lo digas, y entonces el amigo está entre, madre santa, lo digo, o no lo digo, porque si lo digo, mi amigo deja de ser mi amigo, pero si no lo digo, se muere, madre santísima, o sea, y a esa edad es algo muy complejo, porque tiene, tiene, tienen, si alguien puede tenerse la lealtad cien por cien, son los adolescentes, o este, este número de quince a veinticinco, de que hablamos, ¿no? Donde está habiendo más suicidios, ojo, es dificilísimo que un amigo diga, oiga señora, cuidado, porque su hijo se está intentando suicida, y entonces nos quedan los maestros, pero el maestro cuando llego y te digo, oiga profes, que tengo problemas, híjole corazón, qué lástima, no puedo. Ya se acabó mi hora, ¿no? Ya se acabó mi hora. Sí, ya, ya, ya se terminó, o, o, no, ¿qué crees corazón? Yo no me puedo meter en esos problemas, o voy y lo escucho y le digo, oiga directora, ¿qué cree que este fulanito de tal está teniendo intento de orar? Oye, no, 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 no te metas en esos problemas, no te, no te competen a ti, ni se te ocurra, porque vamos a tener un problema como institución. Tenemos que llamar a la mamá, tenemos que canalizarlo, no, 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 hazte la loca, no escuchaste, y nos lavamos las manos. Ah, pero eso sí, vamos al velorio, ¿no? Porque somos la maestra. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Somos la red de apoyo más cercana que existe, porque una de las, una de las que hago es mostrarle que él tiene una red de apoyo, tiene a su familia, tiene a sus amigos, a sus profesores y a una parte de la sociedad que puede contar con ella para resolucionar o solucionar lo que está viviendo. Pero si esa red de apoyo abren, ¿no? Dicen los jóvenes se abren y nadie escucha y nadie se da cuenta y nadie ve esas llamas de de alerta, se va a terminar suicidando. Claro. Y entonces nadie es responsable. Ay, es que la mamá no lo quería. A ver, no se suicidó porque la mamá no lo quería. Probablemente se suicidó porque en las redes está pasando una fotografía de ella o de él, incómoda, que no sabe qué hacer con eso, no sabe confrontar, y entonces no resolucionó, porque no lo enseñaste, porque no escuchaste. Un mito que se dice es que ellos, si quieren suicidarse, hoy lo piensan y mañana lo actúan. No, espérenme, eso es una tontería. No es cierto. Él vive algo, una situación de maltrato, de abuso sexual, de homicidio, que vio un homicidio, que hay abuso de sustancias, que hay maltrato infantil, que la novia lo dejó, ¿no? Y entonces hay algo que está generando ese ruido, él planea. No, no es, hoy me dejó mi novia, mañana me mato. No, él tiene que planear, él planea, él estructura. Bueno, vamos, vamos, me gustaría mucho, si me das la posibilidad, a estructurar un poquito qué debo hacer como padre, qué debo hacer como profesor, ¿no? Hablaba de los profesores que nos quitamos y eso, eso no. Y a veces, eso cuando tú mencionas de los maestros, a veces las políticas institucionales, a veces no permiten mucho ese trabajo, precisamente lo que tú mencionabas. Por precisamente hay una serie de conflictos legales, sociales, híjoles, es una, es complejo, es complejo. Pero adelante, adelante, te escucho. Pero, pero están de acuerdo conmigo que, no sé, la pregunta a quien me dice o me dijera, oye, es muy complejo, y lo entiendo, de verdad, les prometo que los entiendo como profesores, lo juro. Es que es muy complejo porque nos vamos a meter en muchos problemas, es mucho papeleo, shalala, shalala. Yo solo tengo una pregunta, ¿valdrá la pena una vida? O sea, ¿valdrá la pena tan, tan compleja situación para salvar una vida? De alguien que te ama, de alguien que te quiere, de alguien que le caes bien y se acercó a ti. No, yo se lo dejo y no a usted, se lo dejo a los maestros. Sí, claro. Le digo, qué onda sociedad, o sea, ¿de verdad valdrá la pena? ¿No valdrá la pena intentarlo y decir, claro, son tus reglas, pero me brinco tus reglas, me vale, y entonces, ¡pam!, asumo la responsabilidad como sociedad. Ok, Xochitl, ya que nos estamos metiendo a eso, vamos a, dime los signos, ¿qué lectura?, ¿dónde debemos de poner atención?, ¿dónde está?, ¿cómo identificar un punto de quiebre ante estas circunstancias? Sí, número uno, la llamada de atención, ¿no?, lo que decíamos del mito. Son chicos que, número uno, van a aislarse, la posibilidad de aislamiento es muy fuerte. Yo creo que el 80% de los chicos que están pensando en suicidarse tienen una tendencia a alejarse de su sistema familiar, de su familia, de su núcleo, de los amigos, salen menos, se ven menos dentro de la sociedad en este caso, ¿no?, relacionando al alejamiento. Dos, hay como una parte importante de hablar del suicidio, que es como las etapas, hay como, si lo quisiéramos ver así, no tal cual, paso uno, paso dos, o etapa grave, etapa intermedia, etapa inicial. Sí, sí lo hay, sí lo hay, estaba buscando, ya lo encontré, que es la progresión, ¿no?, le llaman los médicos o psiquiatras, le llaman la progresión, que va, eso, es progresiva, va, es multicausal, multifactorial, ahorita voy a hablar de esto, es un problema de salud pública, ¿no?, y lo más importante, va de lo menos a lo más, o sea, empieza con signos como, muy leves, como, me voy a matar jugando, ¿no?, están platicando, están jugando y me voy a suicidar, voy a, voy a, este, me voy a matar, es que esta vida no vale la pena, ¿no?, dicen palabras específicas, hablando y refiriendo a toda esta parte de la muerte, como, no me gusta la vida, no vale la pena vivir, es que la vida es aburrida y absurda, es que estoy demasiado cansado de vivir, me siento solo, me siento que no, que no le importo a nadie, que si yo dejara de existir, ni quien se diera cuenta, ese tipo de palabras, hay que estar muy alerta, porque, innegablemente, por su cabeza está pasando, no quieres ya existir, porque no eres importante, porque no tienes una red de apoyo que te diga, oye, no inventes, claro que sí, eres importante para mí, vengase, vamos a papachar, o no sé, ¿no?, vamos a platicar qué es lo que está sucediendo. Dos, fíjense que algo importante, uno, escuchar las palabras de lo que nos dicen nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros chicos cercanos. La dos es importantísima, tener comunicación con ellos constante, el que yo como padre tenga comunicación constante, de repente, el cambio de palabras, ¿no?, yo volteo y te veo y te digo, oye, te ves demacrado, hijo, pero hay que no se da cuenta que su hijo está demacrado, está dejando de comer, ¿no?, que eso es un punto importante, está dejando de comer, ya no, ya no está saliendo, ya no, ya no veo a los mismos amiguitos en casa, y entonces es como una alerta de, oye, estás bajando de peso, ven, o estás amarillo, o tienes manchitas en la cara porque estás dejando de comer de manera correcta, o estás engordando mucho, no le digo, estás engordando, pero yo veo como, papá, oye, está engordando mucho, a ver, corazón, ven, vamos a platicar, ¿qué es lo que sucede? Si él inicia con una plática de, es que mamá, siento que la vida no vale la pena, no me agrada, no hagas juicio de, o sea, que te quieres matar, no sea ridículo, no inventes, no te pases, no, por favor, no. Dejarlo. Dejarlo, aprender a, dicen los papás, ¿no?, las mamás dicen, es que yo soy maestra, psicóloga, psiquiatra, cocinera, a ver, mamás, ¿quieren ser psicólogas? Sin, sin el, sin estudiar cuatro años y sin, este, diplomados y shalalá, shalalá, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Los signos, los síntomas, se los prometo, la mayoría son hablados. Ahora vamos a llegar al segundo nivel, donde ya se cortan, se lesionan, shalalá, lo guardan, lo ocultan, que no es autolesión, cuidado. La autolesión no siempre me lleva al suicidio. Y el suicidio no siempre tiene, bueno, siempre tiene autolesión, pero no como signo inicial. La autolesión es una, un asunto donde el adolescente o el adulto se lesiona y se lastima para quitar un dolor, ¿sale? Pero no siempre termina en suicidio, solo se lastiman, se lastiman. Tú dirás, ¿pero se lastima además? No, no tienen bien medido, o sea, se hacen, se lavajean el cuerpo, ¿no? Se la, se la acera, lo queman, lo cortan, lo pellizcan, lo rascan, lo raspan. Lo más que se pueden generar es una, en esas lesiones es que vayan al doctor porque tienen una infección. No siempre terminan en suicidio. Hay lesiones, hay personas con autolesión que sí llegan al suicidio, o sea, sí es un foco. Pero yo te veo y digo, oye, veo que estás adelgazando. A ver, ven corazón. Empezamos a platicar y tiene una autolesión, tiene otra autolesión. Inicia platicándome de lo mal que se siente, de que no le quieren, de que la novia ya no lo ama y él se siente súper enamorado y siente que el mundo se le está yendo. Por favor, papás, no empecemos con este rollo del juicio y entonces voltees y digas, ay, no sea ridículo, por favor, ponte la pila. O sea, por una novia te vas a matar, te quieres matar, te voy a dar una paliza para que te mueras de verdad. No, papás, escuchemos, él está mal. Ojo, lo que tus problemas, tus problemas no van a ser el nivel de sus problemas, papás. El nivel de los problemas de los adolescentes de 12 a 19 años no pueden ser tus problemas. Tus problemas, tú tienes 50, tienes 45, tienes 60 años. Tus problemas es la economía, tus problemas es si le pones el cuerno o no a tu mujer. Los problemas, me divorcio o no me divorcio. Si me explico, ese es tu problema, pero no son más graves que perder una novia. Tú vas a perder una esposa y dices, es que a ver, niño, dejas ridiculeces, es tu novia, no seas payaso. Yo estoy perdiendo a tu mamá y no hago este pancho, ¿no? Porque ya tienes estrategias, porque ya maduraste, porque ya creciste. Bueno, eso de divorciarte, quién sabe si maduraste, pero mínimo tienes estrategias para salir adelante en ello. Ellos están en la formación de su autoestima, no olvidemos, están en la formación de su personalidad, están en la formación de su cuerpo, están en la formación de todo. Hagan de cuenta que es como volver a nacer, la adolescencia es como volver a nacer y empezar a reestructurar otra vez cabello, cuerpo, este autoestima, autoconcepto, confianza, respeto, seguridad, shalala, 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 para formar mi personalidad y mi autoestima estable. Entonces, una novia me deja en esta inestabilidad, imagínense, me deja en esta inestabilidad. Y entonces es como, ¡santo Dios! El mundo se me acaba, porque además, papá, tú no me enseñaste. O sea, casualmente el papá que está criticando y que está juzgando el que, ¿por qué te vas a suicidar? No sea ridículo. Fue un papá que no me enseñó así, no me enseñó a cómo yo enfrentar la vida, no me enseñó a enfrentar la vida de una manera sana, no me enseñó, no me enseñaste, no hubo en casa esta posibilidad de yo arriesgarme, de tener tolerancia al rechazo, de aprender a cooperar, de tener agradecimiento a los otros, ahorita voy a hablar de ello, de no decirme, oye, ¿sabes qué? Tus emociones, hay alguien que se llaman psicólogos o psiquiatras que te pueden ayudar cuando tus emociones se están desbordando, no me lo enseñaste. Entonces, ¿por qué me juzgas? Y lo único que hace, yo no me voy a acercar a ti, porque lo único que haces es juzgarme. Si yo te digo, oye, es que bajé mucho de calificaciones y estoy histérico y no se vale y estoy llorando, ¿qué tienes? Pues es que bajé de calificaciones de 8.5 a 8 y no se vale. Yo luché y me esforcé. ¿Por qué lo hago? Y entonces la vida no vale la pena y quisiera morirme. Por favor, escucha, no juzgues. Es que no seas ridículo, no seas payaso, quítate de ahí por una payasada. Pues póngate la pila, no estudiaste bien. Eso es lo que pasa. Eres un fodongo y un huevón y entonces no lo hiciste bien. Órale, póngase a estudiar. ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está el escuchar? Ahí están. ¿Ya vieron cómo van? Esas llamadas de, oye, auxilio, 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 y lo único que tengo de ti es juzgarme y criticarme. Llames como te llames, adulto. Ok, vamos por la siguiente etapa. Y entonces... Digo, me estoy quedando callado porque no quiero interrumpirte en nada. No, no, no se preocupe. Otra, asumir el riesgo como padre y entonces ya lo escuché y digo, madre santa, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué hago? A veces tú no puedes hacer nada, papá. Ya no porque, te digo lo que decía, ya no enseñaste, ok, no empieces a llenarte de culpas. Por mi culpa, ¿por qué no le hice caso? No, a ver, no te llenes de culpas, papá. Ponte, en lugar de culparte y en lugar de preguntar, ¿qué hago? Acciona, acciona. ¿Cuál es la primera acción? Hay lugares donde te van a poder ayudar. Tú ya no vas a poder ayudar. ¿Por qué? ¿Qué le dices? Sí, mi amor, te amo, te comprendo, te respeto. Sí, tienes un problema. Sé que esto está siendo muy difícil para ti, pero se va de mis manos. Vente, vamos, vamos al psicólogo. No, es que yo no quiero ir. ¿Cómo crees? A ver, papá, si tú estás viendo una alerta, algo importante, decía Jorge Bucay, decía, porque lo conocen un poco más. A ver, hay situaciones con los adolescentes que tú no puedes truequear. O sea, no hay trueque. Cuidado. Claro. Y tampoco este asunto de yo mando y se acabó y me vale queque. No, es llegar al acuerdo de decir, a ver, chaparrito, hay situaciones en las que tú no puedes tomar decisiones. Y esta es una. Te sientes mal, estás mal emocionalmente, no puedes tomar la decisión si vas o no al psicólogo. Va usted conmigo, punto. Venga para acá. No, es que esa señora solo me regaña. Perfecto. Eso sí lo puedes hacer. Vamos con esta. No, es que se está bien vieja. Paciencia, por favor, respiras profundo, inhalas, exhalas. A ver, esta. Y si en quince, la quince, hizo clic con tu hijo y dijo, no está tan mal, esta me agrada. Claro, esos quince no van a pasar en quince meses, por favor. O sea, es una constancia rápido porque es como el cáncer. Si el cáncer lo agarras en primera etapa, segunda, ya la hiciste porque te vas a curar, ¿no? Pero si agarras al cáncer en la cuarta etapa, ¿cómo te explico? No te cuidaste, no te procuraste, no hiciste algo, no preveniste. Entonces, vamos a prevenir. Entonces, yo veo a mi chaparro con cambios, como ya los dije, y entonces digo, no, al psicólogo. No, que no me... A ver, la que sigue, la que sigue. La tercera ya hizo clic porque eso también es una chamba gruesa como terapeuta. Sí, no es fácil. Hacer clic con adolescentes. No es fácil, por favor, papás, tampoco es que uno tenga la bolita mágica. Es muy complejo porque llega así. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres platicar? No, que platique mi mamá, ella fuera que me traza. Que lo haga ella. Y entonces tú, como psicólogo, respiras profundo, le sonríes. Y le dices, ok, corazón, ok, está bien, ok, chico, ok, Juan, ok, Pedro. Y entonces, es todo un trabajo hasta que hagas el clic. Y lo tienes que hacer, cuidado, ¿eh? Lo tienes que hacer, esa empatía y ese atrapar, y eso para nuestros psicólogos que nos van a ver, lo saben, tienes que atraparlo en la primera sesión. En la primera entrevista se genera el raport. Y el raport, una de las funciones es que atrapes a tu paciente, y más adolescente, que, y no de, ay, sí, vamos a jugar tú y yo, aquí tengo un Nintendo y vamos a echarle ganas. O dígate que, si te quedas conmigo, te prometo que no le voy a decir nada a tu mamá, y tú y yo vamos a divertirnos y, ay, no le hagas caso. Pero, cuidado, eso no es ese raport, eso ya es otro tema, con los psicólogos, pero ellos ya saben cómo es todo este teje y maneje, y mis colegas, por supuesto, y entonces, pum, ¿no? El chico dijo, sí quiero con ella. Está gorda, loca, ridícula, pero quiero con ella, ¿sale? Eso sí lo debes hacer como padre, el que haya este raport, esta magia de enlace con el terapeuta, porque de ahí dependerá cuánto quiere platicar este chico y cuánto, en realidad, vamos a trabajar con él, ¿sale? Entonces, lo llevo al psicólogo, quiera o no quiera, no es algo que está, no se va a cuestionar. O psiquiatra, no está en la mesa para que tú escojas. Lo que sí puedes escoger es a tu terapeuta. Lo que sí puedes escoger es los días, las horas que quedes y compartas con el psicólogo. Pero el asistir es una decisión que se llevó en este sistema. Dos, no dejarlo solo, eso también es importante. Cuando ya estás viendo que, bueno, ya se lesionó, que se siente muy mal, que está depresivo, que ya te está hablando constantemente de la muerte, que, por supuesto, te dejó una carta donde abajo, que no te dieras cuenta, abajo de la computadora, pero la ibas a limpiar y entonces lo encontraste. O las mamás metichonas que lo encontraron en la, pues ya sabe que es metiche de la mamá y entonces lo metió en el cajón una carta que dice la vida ya no vale y entonces estoy harto de esto y quiero ya irme porque ya estoy hasta el queque y porque... Entonces, lo más recomendable es que no se queden solos. No, por favor, mamás, no es como una lámpara de... ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Si no lo acosen, por favor. ¿Dónde andas? No te veo, que quiero ver aquí. No, es, ojo, por favor, papás, ojo, sé dónde está, sé a dónde va, puedo llegar de sorpresa y hay corazones que vine por ti, pero estoy al pendiente, conozco a sus amigos, conozco cuál es la intensidad de lo que puede hacer. Oye, es que voy al centro. Ah, perfecto, vamos, yo te llevo, te dejo un rato, me desaparezco y después tú, porque si no, pues bueno, ir al centro significa, te estoy diciendo, puedo ir al metro y me aviento, ¿sí me explico? O sea, ya en una posición un poco más grave, sí tienes que estar al pendiente, ¿sale? Sí, pero cuando ya tienes ayuda psiquiátrica o psicológica, prometo que las cosas empiezan a cambiar. Bueno, después, allá, si se le habla, otro mito es que ya no hables del suicidio en casa. Hay que saber que sí hablo y que no hablo. No hablo de las formas en las que te puedes suicidar, porque pues les voy dando ideas, por amor de Dios, no pongo películas de suicidio porque le doy ideas. O sea, no la tenía en su cabeza y en el momento que le pones la película esta de, no recuerdo quién es el, ahorita lo tenía, el personaje principal, que es un papá, el chico está en su coche y entonces le está, coloca, porque el papá también lo había intentado, y entonces coloca el, del escape, un tubo para que entonces se muera asfixiado, porque papá se lo había explicado previo cuando lo está regañando. Entonces, no le doy ideas, por favor, de, es que fíjate que no inventes, te vas a colgar con una, este, corbata ahí del barandal y te vas a lastimar y a lo mejor ni te matas. Y él dice, ok, pero si me aviento a tal distancia, igual lo logro. No tenía idea de esa corbata, no tenía idea del barandal y se la dimos. Por favor, hablar del suicidio no es hablar de cómo lo vas a hacer, es responsabilizarlo. Hay por ahí una frase que yo uso mucho para la gente adulta cuando tiene este rollo de intentos de suicidio, que tiene diabetes y sigue tomando Coca-Cola, tiene hipertensión y sigue tomando sal. Esto también es intento de suicidio. Cuidado con eso. Cuidado con los dobles mensajes. Y entonces yo les digo mucho, mira, yo te aprecio, me caes muy bien. No sé, tipo, me voy a salir de psicóloga como humana, como persona. Oye, mamá, que en paz descanse. Yo te acepto, te amo mucho, de verdad te amo mucho, pero si tu decisión ha sido ya partir, yo lo voy a respetar. Cuando mamá hablaba de la muerte, ya hablaba que ella estaba harta de la vida y que se quería ir, mis hermanos decían, mamá, no hables de eso, ¿cómo crees? Y te amamos. Yo les decía, oigan, tenemos que aprender a respetar. También hay un instante de la vida, hay un momento en el que tienes que respetar, en el que tienes que respetar que es un humano y que él sabe lo que siente, lo que vibra. Tienes que aprender. Sí, pero son otras etapas, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces ya lo intentó, ya lo intentó, ya está en el hospital. Oye, ¿por qué te suicidaste? No te pases, Dios. ¿Por qué tú intentaste? Estás todo tonto. No, a ver, palabras de verdad humanas. Es tu decisión. No me gusta, te voy a sufrir, te voy a extrañar, te amo mucho y voy a extrañarte. Pero si ya tomaste la decisión, te responsabilizo. ¿Sí me explico? Yo no digo, es por mí, porque te vas a suicidar, porque te regaño, porque bajaste de calificación. No, chaparrito, no me responsabilices a nadie. Es tu responsabilidad. Tú lo decides porque es tu vida. Yo respeto la decisión que tú estás queriendo. No me gusta, no me agrada tu decisión, pero es tuya. La acepto y la respeto. Y entonces, haz lo que tú decides. Pero estoy hablando, ojo, papás, no en el inicio. Estoy hablando en el final. Cuando ya se están, se intentaron e intentaron y está el último intento y está al borde de la muerte, ojo, se va a desoltar. Ya hiciste todo. Ya lo llevaste al psicólogo, ya lo llevaste al psiquiatra, ya hablaste con él, ya trabajaste con él, lo amas, lo respetas. Ojo, ya también es un asunto de soltar y de que la gente tome sus decisiones. No es culpa de nadie. Entonces, lo que se trata de hacer es un acompañamiento de todos los elementos, todos los actores dentro de la sociedad. Y algo dificilísimo. Yo sé que muchos me van a ahorcar, pero la verdad es que ahí estoy. Si quieren ahorcarme, les doy mi dirección. Yo también creo que como humanos tenemos que aprender a respetar la decisión de los otros. Tipo este actor que se suicidó, recuérdemelo, que le dio... Robin Williams. Robin Williams, o sea, mucha gente criticó, juzgó. Otra vez, juzgas desde tu vida, desde tu espejo. Ojo, no reflejes, no reflejes tu personalidad, no reflejes tu vida ante los otros. Los otros tienen un espejo completamente distinto al tuyo. Tú no sabes qué vivía, tú no sabes cómo vivía, tú no lo viviste. Por lo tanto, no puedes juzgar. Ni para bien, ni para mal. No puedes decir, oye, qué bien, qué buena onda que... No. Oye, qué mal. No. ¿Qué te importa? No puedes juzgar porque no estabas ahí, porque no estabas en sus zapatos. ¿Sale? Entonces, mientras no esté, el juzgar, lo peor que podemos hacer en este tipo de padecimientos, en este tipo de situaciones, es callarte. No juzgues. Porque si no, dicen por ahí, ¿no? Decía mi madre, con la vara que juzgues, serás juzgado. Ok. Cuidado. Ni para bien, ni para mal, ¿va? Otra cosa que tenemos que hacer. Debes aprender, deben de aprender, o debes aprender como padre, que tienes que aprender a educar. ¿Qué es aprender a educar? Para que un hijo no se suicide, apunten bien, papás. Número uno, tienen que aprender a promover la paciencia y el respeto en tu hogar. Si un niño sabe respetar y sabe tener paciencia, no, no, en esta vida tan, ¿no? Tenemos una vida tan acelerada, tan rápida, tan, y ya son las nueve de la noche, ¿qué pasó? Tienes que aprender a letargarla. A ver, relaja, relaja, relaja. ¿Sabe cuántas personas no respiramos correctamente? Ni siquiera me voy a ir a México, en el Estado de México. No sé cuántas personas sean. Vamos a ponerle 10 mil. De esas 10 mil, ojo, eh. De esos 20 millones. Ah, 20 millones. 20 millones. De esos 20 millones, ojo, yo le puedo decir 18,999. no respiran, no respiran, lo prometo, ni de manera correcta, ni en el tiempo estructurado. O sea, están acelerados. Y entonces, hablo como Xochitl, acelerada, y me muevo, y ya, terminó esta exposición, me voy a trabajar, ahora me voy a dar clases, ahora, a ver. Una vez al día, respira, habla con tu respiración, habla como tu respiración, da pausas, y continúa. Aprende a respirar, aprende a conectar contigo. Cuando yo conecto conmigo, fíjense, pasa algo que es el segundo tema, hablar de las emociones con mis hijos. Cuando yo conecto, y hago esta conexión de paz, y de tranquilidad conmigo, es automático que yo diga, Xochitl, desayunaste muy poco, porque el estómago, te está diciendo, tengo hambre. Xochitl, abre una ventana, porque ya estamos teniendo calor. Xochitl, haz pausa, porque los tiempos, aunque es lento, el tiempo se va a terminar. Y me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasa a mi alrededor, de lo que siento, de lo que vibro, y me doy cuenta y hago conexión conmigo. Eso es lo que tengo que enseñar a los niños. Porque entonces, él va a decir, papá, ¿no? La confianza, papá, algo siento, lo dejó la novia, y es, algo siento, siento mucho dolor aquí, y mi cuerpo me dice que no vale la pena este mundo. Y entonces, volteas como papá, y le dices, ok, amor, ¿y qué sientes? Siento que el cuerpo se remueve, y siento muchas ganas de llorar. Y entonces lo abrazo, y le digo, llora, venga, vamos a llorar. Pero, ¿de qué lloras, papá? Lloro de tu dolor. No sé qué tengas, no entiendo tu dolor, porque no lo vivo, no es mío, pero quiero acompañarte, y a mí, me duele tu dolor. No lo comprendo, pero me duele tu dolor. ¿Sabe qué estamos haciendo? Esta magia, tan hermosa, y tan maravillosa, de las emociones, se comparten, y se visten, y las vibro, porque las vibro, las puedo hablar por aquí, y no las hablo con dolor, no las hablo con un suicidio, no las hablo con cáncer, no las hablo con interpretaciones, que no quiero, porque no las hablé por aquí. Ok, Xochitl. Fíjate, me he quedado callado, precisamente, para que tú puedas, puedas explicarnos, precisamente, esos momentos, para que un padre, pueda poner atención, sobre sus hijos. Nosotros, como maestros, igualmente, escuchar a nuestros alumnos, y así, sucesivamente, hacer la cadenita de apoyo, de hacer un trabajo integral, socialmente, ¿no? Yo creo que sí es, es complejo, pero al mismo tiempo, tenemos que involucrarnos, nuevamente, que la misma sociedad, tiene que regresarnos el poder, a todos los actores sociales, que quienes participamos, en la formación de una persona, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, que nos deja. Xochitl, yo creo que esto nos deja, para una segunda, una tercera, una cuarta parte, porque falta hablar, a mí me gustaría hablar, más adelante en la entrevista, los factores económicos, económicos, porque en ciertos países, se dan más que en otros, y es complejo, ¿no? Hablar, perdón, hablar de la tolerancia, de por qué, cómo tienes que enseñarle al hijo, a ser tolerante, a la frustración, para que esto no pase, que cada que tenga un problema, sepa, que tiene cinco alternativas, siete, ocho, y que las tiene que ir buscando, para encontrarlas, agarrarse de una de ellas, y entonces, salir vante de un problema, ¿sí? Y que eso, parte de la confianza, de que el papá tiene que brindárselo, el papá tiene que brindar esa confianza, entonces, nuevamente agarramos a todos los actores sociales, ¿no? Sí, sí, es, es, es un mundo, porque es hablar de exactamente, cómo educar, no al hijo, cómo educar a los padres, y a los maestros, hoy por hoy, para reestructurar, la confianza, el respeto, el amor, la tolerancia, y todo lo que tenemos que trabajar, para que nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, no tomen como decisión, dicen algunos, la más fácil, no, la más compleja, de las decisiones, de decidir morir, porque no encontré, no me encontré en este planeta, no encontré la solución, aunque la tenga aquí al lado, porque no me enseñaron a que aquí al lado, tengo un montón de soluciones, y entonces no volteo, voy como caballito, nada más para adelante, y no volteo, pero eso es un rollo de papás, y de adultos, que convergemos en la sociedad, de estos adolescentes. Xochitl, te agradezco mucho esas palabras, te agradezco mucho tu atención, te agradezco mucho, el tiempo que nos brindas, para seguir ayudando a las personas. No, pues estoy para servirles, ya saben, aquí estoy, ahí es por allá, andan mis datos, y todo lo que pudiera hacer con ustedes, con mucho gusto, esto creo que tiene una segunda parte, porque falta mucho, de verdad, mucha información, poco tiempo, mucha información, pero estoy para servirles, lo mismo, si hay dudas, por favor, házmelas llegar, y lo tratamos de hacer, y una segunda parte, claro que sí, también te la pediría, porque hay un montón de cosas, que hablar del tema. Xochitl, te agradezco mucho. No, muchísimas gracias, cuídense mucho, y que el universo los cuide, y los proteja a todos. Muchas gracias. Y que tengas un excelente día. Gracias, bye. Gracias, Xochitl, hasta luego. Bye.